426.653,53 centavos, subsidio, mantenimiento y mejoramiento de calle casco urbano Paxunchi-Maltenango 193.761,20 centavos, subsidio, mantenimiento y mejoramiento de camino área rural Paxunchi-Maltenango 125.789.83, conservación, camino rural mediante balastro, patroleo, compactación, aldea Las Camelias del municipio de Paxunchi-Maltenango 71.742, quetzales con 30 centavos, conservación, camino rural mediante balastro, patroleo y compactación, caserío La Pila del municipio de Paxunchi-Maltenango 89.910, dotación de materiales de construcción para el mejoramiento de camino rural Caserío Ni María 89.985, quetzales, conservación, camino rural mediante balastro, patroleo y compactación, caserío La Trompeta 89.739, quetzales con 50 centavos, conservación, camino rural mediante balastro, patroleo y compactación, caserío San Lorenzo 89.600, conservación, camino rural mediante balastro, patroleo y compactación, caserío La Ciénaga 54.100, mejoramiento calle Comunidad de Shearzan Alto 204.900, quetzales con 70 centavos, mejoramiento calle Comunidad de Panimaquín Paxunchi-Maltenango 33.125, quetzales, mejoramiento calle Comunidad Los Encuentritos Paxunchi-Maltenango 33.000, mejoramiento calle Comunidad de La Pila Segunda Fase Paxunchi-Maltenango 192.000, proyectos del Consejo de Desarrollo, mejoramiento calle Comunidad de Shearzan Alto Paxunchi-Maltenango mejoramiento calle Comunidad de Panimaquín Paxunchi-Maltenango 33.125, mejoramiento calle Comunidad de Los Encuentritos Paxunchi-Maltenango 192.000 y mejoramiento calle Comunidad de La Pila Segunda Fase Paxunchi-Maltenango 192.000, que suma un total de 622.025, quetzales con 70 centavos. Educación, una inversión de 330.783, quetzales con 97 centavos. Subsidio, apoyando a la educación de Paxunchi-Maltenango 311.133, quetzales con 97 centavos. Subsidio, mantenimiento de escuela en el área urbana y rural Paxunchi-Maltenango 19.650. Desarrollo urbano y rural, subsidio, ampliación de energía eléctrica en las áreas urbanas y rural de Paxunchi-Maltenango 442.681.63, fomento al deporte, recreación y cultura. Subsidio, apoyando al deporte, recreación y cultura. Al municipio, 155.185, quetzales con 15 centavos. Salud y asistencia social, subsidio, servicio público básico de salud, 9.152, quetzales con 75 centavos. Seguridad y vigilancia, control de tránsito, subsidio, seguridad y vigilancia municipal, 163.373, quetzales con 86 centavos. Partidas no asignables a programas 414.447.31, que básicamente es el convenio del IMSS 244.541.68, convenio plan de prestaciones del empleado municipal 169.905.63. Luego de ver los ingresos y egresos, vamos a ver el balance de saldo que tenemos al 30 de junio del 2016.